Tu camino está difícil de andar Hay espinas al pisar Más mira al frente No desistas, no Es más bonito el coraje de luchar Y unidos continuar Debo intentar Si fue preciso llorar Cada lágrima en Dios tiene su precio Veo el invierno pasar Esperar Vale la pena un recomienzo Esa rama de espinas tiene flor Ese baile tiene un ángel del Señor Aquel que lucha para verte derrotado Tu enemigo va a quedar avergonzado Quien decía que empezar no era nada Va a tener que hacer silencio para huir Y aunque has sido humillado Mas por Dios serás honrado Solo déjate pulir Sé muy fuerte, ponte firme No decís ahora Lucha otra vez Lucha otra vez Vence, vence Hay un reino que alcanza Y vale la pena cada lágrima Que ahora lloras Lucha otra vez Vence, vence Falta poco y llegarás Si fue preciso llorar Cada lágrima en Dios tiene su precio Veo el invierno pasar Esperar Vale la pena un recomienzo Esa rama de espinas tiene flor Ese baile tiene un ángel del Señor Aquel que lucha para verte derrotado Tu enemigo va a quedar avergonzado Quien decía que empezar no era nada Va a tener que hacer silencio para huir Y aunque has sido humillado Mas por Dios serás honrado Solo déjate pulir Sé muy fuerte, ponte firme No decís ahora Lucha otra vez Vence, vence Hay un reino que alcanza Y vale la pena cada lágrima Que ahora lloras Lucha otra vez Vence, vence Falta poco y llegarás Vale la pena cada lágrima Que ahora lloras Lucha otra vez Lucha otra vez Vence, vence Falta poco y llegarás Falta poco y llegarás Falta poco y llegarás Falta poco y llegarás CC por Antarctica Films Argentina